caserita caserito llegaron las sandías directamente de casma al mercado las tres regiones si así como lo oyes sandías buenas grandazas y dulcitas como la miel sandías sandías por tan solo un sol al mayor y menor sandías sandías sin pepas rojitas sangre de toro y de ternera pídalos ya al por mayor y menor estamos ubicados en la cochera detrás del sector mayorista de papas venga venga ya y pregunte por don julián con las sandías más barata de todo el mercado o llámenos al 9 40 7 9 7 0 4 8 sandías sandías traídas directamente desde casma a tan solo un sol sandías sandías sandías